¡Hola, Peppa! ¡Hola! Vamos a echar una carrera con las bicis. Peppa, ¿quieres participar tú también? ¡Sí, vale! ¡Muy bien! ¿Estáis preparados? ¡Preparados! Podéis salir cuando toque la bocina. Suena así. Podéis salir. ¡Vamos! Danny Dog va en cabeza. ¡Esperadme! ¡Yupi! ¡He ganado! ¡Muy bien, Peppa! ¡Sí! Pedaleo fenomenal cuando voy cuesta abajo.